Hace unas semanas atrás Estuvimos hablando Acerca de la vid Y decíamos que Israel como nación Había sido identificada como una vid No voy a profundizar sobre eso Pero si quiero que hilemos el pensamiento Con aquellos días Porque el Señor declaraba Que Israel como nación era su vid Y el Señor esperaba que ellos como su vid Pudieran dar un fruto de bendición El Señor dice Si yo a ustedes los plantee De una vida escogida ¿Por qué se volvieron sarmientos de vida extraña? ¿Por qué si yo esperaba que ustedes dieran uvas exquisitas? Dieran un fruto extraordinario ¿Por qué dieron uvas agrias? ¿Por qué dieron uvas silvestres? La vid solo sirve si da fruto Porque de la vid no sirve nada más La madera de la vid es frágil No sirve la vid para construir Para hacer una casa Para hacer una mesa No sirve Simplemente cuando la vid se seca Toma las ramitas y las pone en el fuego Y ya Así que la esencia de la vid es dar fruto Si la vid no da fruto No sirve para absolutamente Muy bien Entonces ese fue el reclamo que Dios le hizo a Israel Y lo vimos en el Antiguo Testamento Vimos citas en Isaías 5 Vimos Jeremías Vimos algunos reclamos que el Señor hizo a su pueblo De la vid De porque ellos como vid no dieron fruto No voy a tratar porque eso ya lo vimos Quiero retomar desde allí El llamado que Dios hace A esta nación Y justo en ese momento Juan 15 Es un mensaje que da el Señor La última noche con sus discípulos Este es un mensaje personal Es muy íntimo Es el momento donde Judas incluso ya se ha ido Y solamente han quedado los 11 discípulos fieles Son las últimas palabras de Jesús Y las quiere dejar grabadas en el corazón de ellos Entonces Él dice Yo soy la vid verdadera Mi Padre es el Labrador La nación que había sido llamada a ser su vid No había dado fruto No lo hizo Entonces ahora está diciendo Yo soy Él La vid verdadera Jesús está declarando que Él es la vid verdadera Y está esperando entonces que su pueblo Pueda producir el fruto de la vid Si Él es la vid El fruto de la vid Si Jesús es la vid El fruto de la vid es Jesús Si o no Así que lo que Él está esperando De su pueblo Es que pueda dar fruto Y el fruto de la vid es Cristo Estamos claros hasta ese pensamiento ¿Verdad? Yo sé porque ustedes son muy pero muy inteligentes Así que el Señor declara Verso 2 Toda rama Se los leo en la nueva versión Toda rama que en mí no da fruto La corta Pero toda rama que da fruto La poda Para que dé más fruto todavía Una rama que no da fruto Es cortada Y lo que se corta Se seca Y se echa en el fuego Y arde Es lo que Jesús ha declarado Pero Toda rama Dice allí Pero toda rama que da fruto La poda La poda Para que dé más fruto todavía Entonces aquí nosotros tenemos que ser Genuinamente conscientes de esto Genuinamente conscientes Que el proceso de la poda A ninguno de los seres humanos nos gusta Porque hay cosas que el Señor Definitivamente poda de nosotros Pero es con el propósito de que llevemos más fruto Mire que la gente que tiene Cultiva plantas O cultiva árboles Hay un momento donde toma la decisión De cortar Ramas o gajos Para que la planta como tal Pueda producir más fruto ¿Sí o no? Esos momentos de poda Son momentos Digamos hablando ya de nosotros Porque Él es la vid Nosotros somos los pámpanos Las ramitas Y cuando a las ramitas se le cortan cosas Es buscando que la ramita produzca más fruto ¿Sí? Está claro Pero es que esa poda En ocasiones es dolorosa Y hay momentos Donde cuando viene la poda Ninguno de nosotros Es feliz Al contrario Tiene cara de lápida Tiene cara de gran tribulación Se aflige Se angustia Pone cara de pan viejo De maracuyá viejo también Se apaga Entristece todo Porque es que Dios Nos poda Para que llevemos más fruto Y debemos entender amados Los tiempos Que estamos Viviendo Dios Para este momento Particularmente La historia De la humanidad Está preparando A su pueblo Y lo está preparando De una manera Especial Porque El Rey Viene Porque el retorno De Jesús Está aquí Delante de nosotros Miren Para nadie Es un secreto Lo que sucedió Esta semana En Israel Están acusando A Israel De haber Hecho ese atentado En la embajada De Irán En Siria Murieron Unos altos Hombres De allí Irán Está llena De odio Y de venganza Contra Israel De hecho Israel Para este momento Está en grado Primero De acuartelamiento Todas las fuerzas Militares Y todas las reservas Están en pie De guerra Porque lo que ellos Están temiendo Es un gran ataque Si Irán Ataca A Israel Se va a crear Un gran conflicto En el Medio Oriente Y ese conflicto Escalará A otras naciones Y va a crear Un problema Tan serio Que va a sentar Toda la base Para el surgimiento De un hombre Que traiga paz Al Medio Oriente Es decir El Anticristo Entonces No es Nada casual Lo que está Aconteciendo Allá Con ellos No es nada casual Y nosotros Debemos estar Cubriendo a Israel A los palestinos Inocentes Y a todos Estos árabes Que necesitan Volver su corazón Al Dios Todopoderoso El Islam Más que una religión Realidad Es una práctica Perversa Es un deseo De dominación Del mundo Eso es una cosa Terrible El Islam Es una cosa Salvaje De verdad Salvaje Que por medio De las creencias Religiosas Equivocadas Que tienen Llevan a la gente A la muerte A la destrucción Es horrible Realmente es horrible Pero bueno ¿Por qué hablo De esto? Porque justo Israel está En este momento Teniendo temor De ser atacado Y si ellos Son atacados Entonces Va a haber Mucha confrontación Para el Medio Oriente Y va a sentar La base Para que surja El Anticristo Y traiga paz Supuesta paz A ellos Está claro Entonces Está aconteciendo Todo eso ¿Y qué Dios Está haciendo Con el resto De su pueblo? Nosotros Nos está llamando A que nos preparemos A que en verdad Entendamos El tiempo En el que estamos Viviendo Por eso es Esencial Ahora Ahora Que tú Nazcas de nuevo Si tú eres Una persona En práctica De pecado Tú no has Nacido De nuevo Si por ejemplo Tú tienes Una debilidad Sexual Y tú Fornicas Ahora Y en 20 días Vuelves y fornicas Y en un mes y medio Vuelves y fornicas Y tú tienes Una periodicidad De pecado Tú no eres Una persona Nacida de nuevo Esa es la realidad Si te murieras Ahora te irías Al infierno Es la realidad Y tienes que arrepentirte Hubo gente Sin escrúpulos Que como hablábamos La semana pasada No entiende Los tiempos Y aún en semana Santa Está pecando O sea Se ha endurecido A tal punto Que ni siquiera Una semana Que Dios le da Al mundo entero Para reflexionar Para pensar Para ver la obra De la cruz Ni siquiera En esa semana Tiene escrúpulos Está tan endurecida La persona Que peca Inmisericordemente Durante esa semana Obvio Peca semana Santa Y la siguiente Semana Y la siguiente O sea No le importa El tiempo Porque es una persona Que no ha nacido De nuevo Y esto es esencial El que no nace De nuevo No puede ver El reino de Dios Y el que no nace Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Porque estamos insistiendo Tanto en el tema Del nuevo nacimiento Porque mucha De la iglesia En Colombia Y muchos de los Que vienen acá No han nacido De nuevo Es esencial El conocer verdades No te llevan a ser De nuevo Es Cristo En tu vida Quien en realidad Te permite Una transformación Verdadera Para que seas Una persona diferente Entonces Dios Espera Que tú te cedas Y que corrijas Tu vida A las buenas Porque lo que no haces A las buenas Lo harás En las pruebas No digo en las malas En las pruebas Entonces si Dios Te está llamando A una vida De comunión íntima Con Él A ser una persona Apasionada A ser una persona Llena de fuego De amor verdadero Por Él Y tú rehúsas A ese llamado Entonces Dios Está diciéndote Hijo Como yo te amo Tanto Hija Como te amo Tanto No te voy a dejar Así Voy a podarte Voy a podarte Y justo en este tiempo Personas muy jóvenes Levanten la mano A los jóvenes Los otros que Son viejos o que Tercera edad o que Justo en este tiempo Me he encontrado Con personas jóvenes De 100 años para abajo No, no, no Jóvenes Con situaciones Muy complicadas Diagnósticos Una persona con salud Impresionante De un momento a otro Una cosa Terriblemente grave De la nada Y por qué Pasa esto Por qué sucede Porque esa persona Había sido llamada Por Dios A una comunión Íntima con Él Y Dios Y Dios le rogó Le dijo Corrige tu camino Vuelvete a mí Conóceme Porque si me conoces Me vas a amar La persona Ignoró 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 Y en medio de eso Dios trajo una poda Una gran aflicción Y en medio de eso Me he encontrado Con gente Que no ha tenido Fuerza siquiera Para levantar Su celular Y alguien me lo decía Literal No tengo fuerzas Ni siquiera Para coger mi celular Y entonces le pregunté Ya que me dio La oportunidad Y antes Cogías mucho El celular Y dice La verdad Si Entonces hay un mensaje Claro O sea Ni siquiera Tiene fuerza Hoy Para coger El aparatico Que a mucha gente Lo está destruyendo Hay un mensaje Claro ahí Dios está Diciéndole a esa persona Lo que no quisiste Hacer en las buenas Ahora en las pruebas Lo harás Le quitó el Señor La mente Y el corazón De eso Y entonces Amados Si Dios nos está podando Es porque quiere Ver un fruto En nosotros Ver que se produzca Una transformación Verdaderamente En cada uno De nosotros Cuando la ramita Es podada El nuevo tallo Que sale de la ramita Se llama Un renuevo Es un renuevo Estamos claros En eso Aquí nos dañaron Esta hermosa Orquídea Niños venían Jugaban con ella Bueno Un desastre Porque esta Es hermosa Cuando la persona Que sabe de esto Que se la va a llevar Otra vez a cuidarla Empieza a cortar Cuando corta No está destruyendo La planta Lo que está pensando Es en el mañana Lo que sale Después del corte Se llama Un renuevo Renuevo Estamos claros Y hay algo Que es Extraordinario Y que hoy Tenemos que entender Que cuando Dios Nos está Podando Lo que está Esperando De nosotros Es un Renuevo Es un Renuevo Y la escritura Presenta A Jesucristo En el antiguo Testamento Como el Renuevo Entonces Si tú estás Pasando momentos Difíciles En tu vida Economía Salud La parte Emocional La parte Familiar La parte Laboral Empresarial Lo que sea Lo que Dios Está esperando De ti Es que ante Esa poda Brote Una nueva Ramita De ti Que se llama El renuevo Por eso Hay gente Que ha tenido Procesos Muy aflictivos Y dolorosos Por ejemplo El cáncer Y a través Del cáncer Uno se pone Al borde De la muerte Es aflictivo Es doloroso Pero el Señor Cuando permite Ese tipo De aflicciones Está buscando Que en nosotros Se produzca El renuevo El renuevo El renuevo Y como lo vamos A mirar El renuevo Es Cristo mismo Entonces el Señor Está diciendo En Juan 15 Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Lo cortará Y todo pámpano Que en mí Lleva fruto Lo limpiará Lo podará Para que lleve Más fruto Entonces hay podas Que Dios En este momento Está efectuando En su pueblo A nadie le gusta El dolor A nadie le gusta La aflicción A nadie le gusta El sufrimiento Cuando Dios Lo permite Es porque Es absolutamente Necesario Dios no te va A permitir Una aflicción Innecesaria Solo va A permitir Lo que tu vida Y mi vida Necesiten Para cortar Aquello que sobra Y podamos dar Más fruto Queda claro Eso Entonces si Estás pasando Momentos Dolorosos En tu vida Bienvenido Al club De la poda Para que Lleves Más fruto Para que Cristo Se manifieste Más en tu vida No nos gusta A nosotros La aflicción Porque nosotros Nacimos Para vivir En el jardín Del Edén Comiendo frutas Cubiertos Con la presencia De Dios Amándonos Y ya Para eso Fuimos diseñados Entonces a nadie Le gusta El sufrimiento Pero en este mundo Caído En el que Todos nacimos La aflicción Es absolutamente Necesaria Porque si Te deja El Señor Sin afligirte Tu corazón Se endurece Y por eso Hay momentos Duros Que pasamos Momentos De lágrimas Momentos De dolor Y sabes Que debes hacer En esos momentos Venir a su presencia Venir delante De él Pedirle al Señor Que transforme Tu vida Que te permita Más de él Que seas una expresión Más real De él Que manifiestes Más la llenura Del Espíritu Santo Porque solamente Personas llenas Del Espíritu Son las que Podrán Hacer frente A este tiempo Final Que estamos Enfrentando El tiempo No es fácil No es fácil Y por eso Dios Quiere Transformar Tu carácter Dios Quiere Que tú Dejes De ser Una persona Fea En el Espíritu Y te vuelvas Un lindo De Dios Una linda De Dios Hay gente Que es horrible De verdad Hay matrimonios Que se acostumbraron A estar en conflicto En peleas Constantes Pelean Por todo Discuten Por todo Ese matrimonio Es un infierno Dios no quiere eso Dios quiere Matrimonios Que en verdad Ilustren La relación De Cristo Y de la iglesia Matrimonios En paz En gozo Donde ese hombre Se sienta muy amado Muy bendecido Donde esa mujer Se sienta muy amada Muy bendecida Por su esposo Pero hay matrimonios Horribles En verdad Horribles Y tú no te puedes Acostumbrar a eso Hay hogares Donde hay conflictos Por todo Donde pelean Por todo Donde hay discusiones Por todo Dios No quiere eso Para ninguno De nosotros Entonces amado Dios tendrá La forma De podarte Y no No pretendas Que porque eres Muy joven Dios no va a meter La poda No Justo en este tiempo Te lo acabo de contar Personas muy jóvenes 18, 20, 22 años Con situaciones Muy complicadas Muy difíciles Viviendo ellas Porque no entendieron El llamado Que Dios les hizo Entonces el Señor Empieza a procesar Esas personas Empieza a llamarle La atención A esas personas Para que todos Nos corrijamos Y nos volvamos A Él Y la poda Aunque no nos guste Es una expresión Amorosa Del Dios Omnipotente En favor de nosotros Porque Él es La vid verdadera Y el Padre Es el labrador Y es el Padre El que empieza A podar Es el Padre El que empieza A cuidar Es el Padre El que empieza A cortar Aquellas cosas Que deben ser Cortadas Para que podamos Dar más Fruto Miremos Que cuando se poda La ramita Que brota En el tallo Después de la poda Se llama El renuevo Así que vamos En la escritura En Jeremías Capítulo 33 Para que veamos Como Jesucristo Es profetizado Como el renuevo Así que tienes Que volverte Un lindo de Dios Una linda de Dios Tienes que hacerlo Estamos claros Tienes que volverte Un lindo de Dios Una linda de Dios Una persona Maravillosa Que bendice Todo lugar Que donde estás Tú eres una maravilla De persona No un ser horrible Ahí con cara de puño Todo el tiempo Poniendo problema Por todo No, no Olvídate de eso Dios No va a querer Menos que Cristo En tu vida Y en mi vida Quedó claro Quedó claro Así que Aunque no te guste De todas maneras O te rindes A las buenas O en las pruebas Te vuelves Conforme a Cristo Porque hay gente Que se vuelve Conforme a Cristo Con 40 kilos De peso 40 kilos De peso Una unidad De cuidado intensivo Alimentado Por una sonda Y ahí en medio De eso La persona Se arrepiente Se humilla Le pide a Dios Se arrepiente De todas las cosas Malas que hizo Se volvió Un ser hermoso Así Como un esqueleto Forrado Se va a la presencia De Dios Pero se volvió Un lindo Aunque físicamente Es un esqueleto Horrible Es un ser hermoso Porque Cristo Se formó En esa vida ¿Quieres llegar allá? Entonces Corrígete ahora Porque Dios Tiene muchas formas De formar a Cristo En las personas ¿Está claro? De que Cristo Se forme en ti Deja de ser un maluco Deja de ser una maluca Vuélvete un ser hermoso Vuélvete un ser santo Una persona santa De Dios En esta tierra Que manifiestas a Dios Que manifiestas respeto Por Dios Porque hay momentos Donde Dios Ha tenido que podar Tus finanzas Porque es que Dios No es un limosnero Dios no está pidiendo Tu limosna Dios está esperando Honra Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Es honra Es respeto por Él Lo que ponemos Delante de su presencia No son limosnas ¿Acaso Dios Es un limosnero? Dios espera Que tú y yo Como hijos Lo honremos a Él Con lo que Él Nos da Porque como David Dice en Primera de Crónicas 29 Porque todo es tuyo Y de lo recibido De tu mano Es que te presentamos O sea Dios No te está pidiendo Nada que ya no Te haya dado antes ¿Estamos claros? No son limosnas Por eso hay gente Tratada en las finanzas Porque no quiso Honrar a Dios A las buenas En las pruebas Va a aprender A honrarlo Porque Dios Quiere honra Dios quiere respeto Dios quiere reverencia Para Él Dios acaso te pide limosna Sacas un limosnero Él Dios dio a su Hijo Santísimo En la Cruz del Calvario En rescate Por nosotros Así que cuando Nosotros hacemos algo Con nuestro dinero No estamos haciendo Mucha cosa Simplemente estamos Honrando su nombre Y respetando su nombre Su naturaleza Su santidad Por eso le decimos Señor por lo menos Acéptalo Y que tú sientas Que en verdad Te estamos honrando Si durante toda tu vida Has dado limosnas Tienes que arrepentirte Porque Dios No es un limosnero Entiende eso No es un limosnero Y Dios no quiere Tus limosnas Quédate con ellas Dios lo que busca Es honra De corazones Que tienen gran respeto Por Él Gran reverencia Por Él Por eso hay gente Que a Dios No lo honró Pero ha perdido Muchas veces Más dinero Que la honra Que Dios Le pedía Que hiciera Porque es así El devorador Viene sobre las finanzas De la gente Es el devorador Léete La escritura En Malaquías 3 A ver si el devorador No va a venir A destruir tu vida No lo quisiste honrar Entonces ahora Las deudas Malos negocios Gente tramposa Gente impía Gente maligna Que viene a quitarte Mucho más De lo que tú Debías haber honrado Al Señor Es honra Entonces por eso Hay tratos de Dios En las finanzas En la salud En el empleo De repente tú Te creías Una persona El mandamás De la empresa Y estaba lleno De orgullo De soberbia Por el lugar De dignidad Que Dios te dio Cambiaron las circunstancias Pusieron un jefe Nuevo sobre tu vida Como en Éxodo Capítulo 1 Vino un Naucodonosor Un faraón Extremadamente horrible Todo cambió Y de repente De ese lugar De dignidad Pum Al piso De un momento a otro Porque en vez De agradecerle a Dios Por ese lugar De honra Que tenías Te volviste Fue lleno De orgullo De soberbia Las cosas cambiaron Léete Éxodo Capítulo 1 Para que veas Como el Señor A una nación Que estaba Engrandecida Fructificada Bendecida Prosperada Como terminó Siendo esclava Porque deshonró Al Señor Porque menospreció Al Señor Así que si tú Tienes éxito En tu profesión Sea una persona Linda Una persona Agradecida Una persona Hermosa Pero hay gente Que tiene cargos Y se llenan De orgullo Eso no sabe Quién soy yo No y tampoco Quiero saber Quién eres Una persona Como tú No merece Ser conocida A lo bien Que no Tienes humildad Tienes gratitud O porque eres Jefe Porque eres Gerente Porque eres Muy grande Entonces te llenas De orgullo Y de soberbia Es que Tú no sabes Quién soy yo En serio Oye Por favor Miramos las distancias Conservemos Nuestros lugares Hay Léete Éxodo 1 Como Dios A una gente Súper bendecida Súper fructífera Súper Multiplicada La vuelve La vuelve Unos esclavos Por 400 años Así que si no Quieres morder El polvo De la esclavitud Sé humilde Sé manso Sé agradecido Sé una persona Dulce Amorosa Eres muy inteligente Gloria a Dios Por eso Bendito sea Dios Quién te dio La inteligencia Qué tal que se totee Una cuerda De tu cerebro Dejarías de ser Un inteligente Y te tendrían Que estar Limpiando la baba Ahí Si Dios No tiene cuidado De ti Así que no Te creas Nada Sé una persona Súper agradecida Con todo lugar Donde Dios Te ponga Hay gente Que le dan la comida Yo he estado En lugares Orando por personas Gente Súper grande Fue pero muy grande Ahora le dan la comida Y tienen que estar Con un trapo ahí Porque se le chorrea La comida Por un lado Y esa persona Quién era atrás Era una persona Llena de soberbia Llena de altidez Que a todo el mundo Pisaba Ahí la están limpiando Como a un bebé Porque se le chorrea No puede sostener Siquiera la comida Dentro de la boca Yo veo esas cosas Y sabes que pasa Tiemblo adentro Yo digo De ti Nadie se burla Señor Dame corazón Que te respete Dame corazón Que te honre Gente usando pañal Y que antes Se creía O sea Se creía Quien sabe Caído de donde Sé humilde Por favor Tu belleza Mujer No está Para arrodillar Varones Ay no Que yo tan hermosa Mira Y acostándote Como una prostituta Barata Y con cualquiera Olvídate Arrepiéntete Cuántas mujeres He tenido que orar Por ellas Que ni siquiera Su ropa interior La pueden sostener De las enfermedades Que tienen No estoy mintiendo Iglesia Teme a Dios Respeta a Dios No te burles De Dios Es un ser Santo Amoroso Sublime Y estamos Con él Por causa De su amor Pero si el amor No nos convence Dios nos va a enseñar A respetarlo A él A respetarlo Hay mujeres Hay mujeres Que se creían Caídas De yo no sé Donde Y sabes Cómo he tenido Que entrar Con dos Y tres Tapabocas De la hediondez Que producen Sus cuerpos Para poder Orar a Dios Por ellas Pidiendo misericordia Mujeres Que se creían Modelos Y que arrodillaron Hombres Que sacaron Dinero Por ser Prostitutas Pero no De las que Se paran Por ahí No Prostitutas Finas Finas O sea Y su hediondez Es tan horrible Que con dos Y tres Tapabocas Todavía no lo siente Y yo Padre Tú sabes Que yo soy Muy sensible A esto Yo soy Muy sensible A los olores Padre Tú sabes Cómo está Esta dama Señor Por favor Ten piedad De mí Porque yo Sentía náuseas A entrar A ese lugar Ganas de vomitar Pero necesitaba Entrar a ese lugar Toma control De mí Señor Pon tu manito En mi nariz Señor Y que yo pueda Entrar Para poder ver Cómo esa gente Que un día Rodillo hombres Llenas de lascivia Y de maldad Sus cuerpos Hieden A putrefacción Y poder pedirle A Dios misericordia Por una persona De esas No juegues Con Dios Tú no sabes Que cuando tú Provocas a Dios Tú no sabes Hasta dónde Dios Te pueda llevar Por favor Arrepiéntete No es un tiempo Para jugar No es un tiempo Para menospreciar La palabra No es un tiempo Para endurecerse Frente al Señor Por favor Teme a Dios Teme Teme Ten respeto Por Él Por su palabra Por su presencia Porque si Dios Empieza a hacer podas No es porque te odia Al contrario Desea ver a Cristo En ti Desea ver a Cristo En ti Si yo te presentara A una mujer De esas Que su cuerpo Podría Está podrido Y luego Hería Hería hondamente Y después El Señor La obra Hermosa Que hace Tú no lo Podrías creer O podrías creer La obra De Dios Pero por qué Tuvieron que llegar Hasta allá ¿Por qué? Porque endurecieron El corazón Cuando la escritura Dice Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Tú no sabes Cuánto significa Esa palabra No sabes La verdad Tan grande Que Dios Nos está diciendo Ahí Porque es un ruego De Dios Un ruego Pero como no Te quiere perder Entonces Dios Va a podarte Y hay podas Que duelen Definitivamente Duelen Duelen Esas personas En esas unidades De cuidado intensivo En esos tratamientos Terribles No son personas Que se sienten Feliz Yo no les veo Arrogantes allá Como lo decíamos Hace ocho días Gente que podía Comprarse la ropa Más exclusiva Ahora simplemente Una sabanita ahí Con una marca De una clínica Eso es todo Lo que los cubre Y ya lo sabes Llega ahí cualquiera Va a ver Cómo sigue Cualquiera Hasta la señora Ay perdón Es que tenemos Que quitarle esto Y la señora El aseo Desnuda ahí ¿Eh? Pero no te gustaba Pues arrodillar varones No te gustaba mucho La desnudez Pues antes Ahora hasta El que hace el aseo Te tiene que ver La desnudez Y eso es vergonzoso No juguemos con Dios Por favor iglesia No juguemos con Dios Entendamos Que este es un tiempo De dejarnos preparar De que nuestro corazón Sea santo Saca la arrogancia Saca la soberbia Saca las mentiras Renuncia a eso Vive una vida De integridad Tú eres una persona Compleja Una persona difícil Para vivir Por favor Renuncia a todo eso Y vuélvete un ser Hermoso de Dios De verdad Que el renuevo Se produzca en tu vida Ahora si Jeremías 33 Verso 14 He aquí vienen días Dice el Señor Pero ya sabes Que es el renuevo El renuevo Es la ramita Que nace En un tallo Después de haber sido Podado ¿Queda claro? ¿Y este man Que tiene que ver Con el renuevo? No Ya entiendes Que es lo que estoy diciendo Porque Él es la vid verdadera Y el Padre Es el labrador Todo pámpano Que en Él No lleva fruto Lo cortará Y todo pámpano Que en Él Lleva fruto Lo podará Lo limpiará Para que lleve más fruto Estamos claros ahí Muy bien Y aquí vienen días Verso 14 Dice el Señor En que yo confirmaré La buena palabra Que he hablado A la casa de Israel Y a la casa de Judá En aquellos días Y en aquel tiempo Haré brotar A David Un que dice ahí Un renuevo De justicia Y mira que está Con R mayúscula Así que ese renuevo Está hablando De una persona Un renuevo De justicia Y hará juicio Y justicia En la tierra Ese renuevo De justicia Se llama Cristo Jesús En aquellos días Judá será salvo Y Jerusalén Habitará segura Y se le llamará El Señor Justicia nuestra Porque así ha dicho El Señor No faltará David Barón Que se siente Sobre el trono De la casa De Israel Ni a los sacerdotes Y levitas Faltará Barón Que delante De mí Ofrezca Holocausto Y encienda Ofrenda Mantenga el fuego Encendido Ante su presencia Y haga sacrificio Todos los días Entonces Que es Que cuando Viene la poda Lo que Dios Espera Es el renuevo Y ese renuevo Dice que Es No faltará Hará brotar A David Un renuevo De justicia Y hará Juicio Y justicia En la tierra La nueva versión Dice En aquellos días Y en aquel tiempo Haré brotar De David Un renuevo Justo Y él Practicará La justicia Y el derecho En el país Cuando el Señor Empieza a podar Tu vida Y mi vida Lo que espera Es ver Que tu vida Se conduce En rectitud En santidad En integridad Ese renuevo Tiene que producir En tu corazón Y en el mío Temor a Dios Pureza Hacia el Señor Respeto al Señor Y a su palabra No tomes En juego La palabra De Dios Por favor Tú sabes Que ya en el infierno Justo ahora Hay millones Y millones De personas Suplicando Solo por un instante De alivio Un instante Suplicando Que alguien Moje la punta De su dedo En agua Y toque su lengua No están pidiendo Una botella De agua Están pidiendo Solo que alguien Humedezca el dedo En agua Y les toque la lengua Porque eso Les ofrecería Un gran alivio Por favor Iglesia Entiéndanlo No nos podemos Burlar de Dios Allá en el infierno Ahora hay gente Suplicando solo Por un instante Un instante No están pidiendo Un día No están pidiendo Los 15 días De vacaciones Que dan aquí En Colombia No están pidiendo Solo un instante No te burles De Dios Por favor Porque cuando El renuevo Viene a tu vida Lo que produce Es integridad Rectitud Santidad Justicia Que tienes luchas De identidad sexual Ven al Señor Todas las luchas De identidad sexual Se originan En vacíos emocionales Que tenemos Esa es la realidad No han podido comprobar Y jamás lo comprobarán Que es que nosotros Genéticamente Y la gente dice No es que yo Desde que me conozco Es que tengo uso De razón Si Porque es que Las heridas emocionales Empiezan a evidenciarse Cuando yo tengo Conciencia Es que yo Desde niño Desde niña Me he sentido Inclinado Por personas Del mismo sexo Si Porque Porque una ausencia De un padre Una ausencia De una madre Un padre violento Una madre Ausente Todos esos vacíos O una madre Que era la única presente Me lleva a tener Fijaciones emocionales En ese sentido Cuando empiezo A crecer Claro Se evidencia Que voy a recordar Yo de niño Todas las heridas Y los vacíos No los voy a recordar No es que yo Desde que tengo Conciencia Si claro Como no vas a sentirte Así Si lo que estabas Clamando era por un padre O lo que estabas Clamando era por una madre Eso es todo Lo que explica eso Son vacíos Emocionales Que tenemos Un rechazo Desde el vientre Una mamá Que no nos quiso tener O un papá Que nos rechazó Empieza a crear Sendas heridas Emocionales En nuestro ser Porque desde que Somos concebidos Ya somos personas Y empezamos A tener sentimientos Y los recibimos Desde el mismo vientre Entonces iglesia No nos podemos engañar Cristo es la respuesta Y cuando Él hace podas En una vida Lo que produce es justicia Lo que produce es rectitud Lo que produce es santidad Estamos claros en la palabra Es la promesa del Señor Que Dios haría Brotar a David A la casa de David A la tribu de Judá Un renuevo de justicia Y dice Él Que practicará la justicia Y el derecho en el país Entonces Lo primero que Dios hace Cuando Él hace una poda En una vida Es corregir cosas Que estaban incorrectas Algo que no era correcto Perdiste pasión por Dios Fuego por Dios Perdiste intimidad con Dios Pasas horas, horas Como esa persona Es que ni tengo tiempo No tengo ni fuerzas Para alzar mi celular ¿Cuántas horas perdías ahí? Y ahora no puede Ni siquiera verlo Hay personas con afecciones Son sus ojitos Que el brillo del celular Les afecta Y no lo pueden ver Y pasas mucho tiempo Con el celular Pues sí Entonces ahora Ya no Ni siquiera O sea La lucecita esa Que emana del celular Les hace daño Y ni siquiera Eso lo pueden hacer ¿Por qué llegar hasta ese día? ¿Por qué llegar hasta allá? Tú puedes usar el celular Como un instrumento de bendición Llamas, te comunicas Pones guasas Pero santos y limpios No es para ver maldad Para hacer cosas equivocadas No ¿Entiendes? Pero gente que aún Las lucecitas Así esté La pantalla más tenue Aún eso les fastidia No pueden verlo ¿Por qué llegar allá? No quisieron hacerlo En las buenas Ahora en las pruebas Lo están haciendo ¿Es tu celular tu ídolo? No, pues El ídolo, ídolo No, no, no Pues en la realidad O sea, más o menos Pasa más tiempo En el celular Que con Dios Si eso es así Entonces sí es tu ídolo No, pues es que Yo trabajo en el celular En serio Yo tengo que estar pendiente Del celular Porque es lo que yo trabajo Listo Pero es serio trabajo Solo trabajo O a más de trabajo Lo mezclas Y metes horas ahí Perdiendo tiempo Amados Corrijámonos La poda viene Para que nosotros Andemos en justicia Y en integridad Delante de él ¿Queda claro? Es lo que Dios Está esperando Así que el renuevo Es esa rama que brota En el tallo Después de ser podado ¿Y por qué nos poda el Señor? Para poder tener Más de Cristo Para tener más De su carácter Más de su santidad Para poder ser Parte de las vírgenes Sensatas Desde final de tiempo Porque este es el tiempo Para eso ¿Qué? ¿Cómo está tu vida De oración? ¿Tienes comunión Con Dios? ¿Tienes intimidad? ¿O tú haces Oraciones suaves? ¿Por los alimentos? ¿Por los alimentos? ¿Por el día? Gracias por mi esposo Aunque es boletica A veces Señor Pero gracias Gracias por mi esposa Señor ¿Cómo son tus oraciones? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Te encuentras con Dios? ¿Percibes a Dios Cuando oras? Porque si tienes comunión Con Dios ¿Por qué no hay transformación? ¿Por qué no hay Una pasión intensa? Porque es que cuando Tú te acercas a Dios Y percibes a Dios Su naturaleza Empieza a ser instalada En ti Y un ser tan maravilloso Como Dios Se va a acercar a ti Y tú no vas a quedar Conectado a Él ¿Te has enamorado De un pelafustán ahí? Perdón por los que son Si tú no eres pelafustán Pues no te sientas aludido Estoy orando por los que En realidad lo son Porque si tú eres Un hombre de Dios Una mujer de Dios Un lindo de Dios Una linda de Dios Pues no cabes en esta categoría Pero gente que se enamora En serio de un pelafustán Una mujer Ahí una persona ahí Bien suave Y enamorado Impresionante La muchacha Con la lengua afuera Detrás del pelafustán este Y tú vas a conocer a Dios Y no vas a quedar Extasiado en su presencia Un ser tan maravilloso Como Él Jesús un ser único Extraordinario Un ser tan hermosamente bello Tan gloriosamente dulce Un ser tan espectacular Como Él Y no vas a quedar tú Pegado a Él No por favor No lo conoces No sabes quién es Él Toda persona Que no ama a Dios Con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Con toda su mente Es porque no lo conoce Esa es la realidad No lo conoce Porque cuando tú Pasas tiempo Y dejas que Él se acerca Y empieza a traer De su revelación De su naturaleza Tu corazón Tu corazón queda ahí pegado Tu corazón queda enamorado Tu corazón queda extasiado Y con un anhelo intenso adentro Yo quiero amarte Quiero conocerte Y quiero amarte cada día más Quiero amarte cada día más Esa es una oración Que yo hago por mí Por mi vida Cada día Dame la gracia De poderte amar Cada día Con más intensidad Yo quiero ser un hombre Más apasionado por ti Un hombre que en verdad Te ame Porque tú eres un ser Que mereces ser amado Con toda la devoción Con toda la intensidad Con todo el fuego Tú mereces ser honrado Mereces ser respetado Tú mereces todo Señor Dame ese corazón Padre Dame ese corazón Quita de mí esta dureza Quita de mí esto Que me impide amarte Como tú mereces ser amado Esa es la dimensión De alguien que está Conociendo a Dios Porque Dios es infinito ¿Tú crees que ya conoces Todo de Dios? Conoces todo de Él Si es un ser infinito Pasará la eternidad Y tú seguirás conociendo Más y más y más y más de Él Ahora te conformas Porque un día leíste la Biblia Y la leíste Porque ese día No podías hacer nada más Era en el único lugar Donde encontrabas paz Cuando leías la Biblia Y por eso la leíste Porque no te volviste Un ser devoto a la palabra Un ser que amaba la palabra Que le decía Señor No entiendo esto Dame luz Dame entendimiento Dame revelación Háblame Señor Y establecías una relación Hermosa con Él Es que con razón Te aman los que te conocen Esa es la realidad ¿Conoces tú esa naturaleza? ¿Está produciendo el Señor Justicia y rectitud En tu vida Después de la poda? ¿Por qué has tenido Momentos dolorosos? Pérdidas Y hay gente que se siente Muy devota Teniendo un luto Por años en el corazón Perdió un ser querido O perdió una relación O perdió una persona O un trabajo Y queda con un luto ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué dicen los psicólogos? Que el tiempo de estar procesando Un luto son seis meses El tiempo de llorar De lamentarse Pero si tú te crees Muy espiritual Porque llevas veinte años Veinte años Con un luto en el corazón ¿Sabes qué? Eso no es piadoso Se llama amargura de corazón Hiciste del dolor Un ídolo Y le sacrificas A ese ídolo Todos los días de tu vida ¿Qué tienes que hacer? Porque hay gente Que mantiene un luto En el corazón Porque no pudo amar A esa persona Lo suficiente Y yo quisiera decirte Que te amo mamá Que te amo papá Que te amo esposo Que te amo esposa Que te amo hijo Que te amo hija Y ya no te tengo Entonces que tienes que hacer Procesar tu dolor Escribe una carta A esa persona Yo que hubiera querido Decirte esto Y te escribo todo Y aún con lágrimas Mientras escribes Me hubiera gustado Decirte esto Pero no tuve el tiempo De hacerlo Me arrepiento Porque hay gente Que en el luto Lo que tiene es culpabilidad Se siente amargada Porque no cuidó Porque no bendijo Porque no ayudó Y yo todos esos días De madre Que no pasé Junto a mi madre Así que aproveche Su madre Ya no lo hiciste Vas a mantener ese luto Y te sientes muy piadoso Muy piadosa Teniendo esa amargura En el corazón No es piadoso Porque es desprecio Al Señor Se llama desprecio Está claro Desprecio Perdiste un empleo Y lo perdiste Por bueno Por injusticia Supongamos Que vino un sapo Ahí se te metió Y empezó a dañar El ambiente Y todo Te sacaron Tienes el luto No es que yo Cuando trabajaba En esa empresa Y cuánto hace Que trabajaste Te despidieron Cuando hace ocho días No, no, no Eso hace tiempito Hace 25 años Y todavía Amargado por eso No, que yo empecé La universidad Y que yo quería Estudiar Salir Ser profesional Y todo Y cuántos semestres Te hiciste No, yo estuve Un mes En la universidad Y cuánto hace eso No, 15 años Y todavía Amargado Por no haber estudiado Ya dedícate Entonces a Dios O ahora hay muchas opciones Métete virtual Y estudia Pues si es tanta La frustración Que tienes Amado Todo luto Que haya en tu corazón Tienes que procesarlo Porque eso Te está impidiendo Fluir En el poder del espíritu Fluir Mujeres que todavía Endechan Mujeres dizque casadas Y endechando Al novio del colegio Ay es que eso fue Tan hermoso Mira lo único Que nos tocamos Fue el dedito así Pero cuando Mira hicimos esto Cayó como un rayo Eso fue como una Una conmoción De las galaxias Se conmovió Todo el universo Ay tan lindo Lo amo Y pero fueron novios Y en una relación No, no, no Pero yo siento Que es el amor De mi vida Casada Y endechando El tipo Con el que solo Se sobo el dedito ¿Cómo así? Y tu esposo Que te dio Un lugar de honor De dignidad Todavía endechando Una persona del pasado Por favor Iglesia amada Nada en el corazón Nos puede estar Impidiendo fluir A una dimensión De santidad De pureza ¿Cómo vas a tener Tú esa dualidad? Ay yo me acuerdo De esa canción Más linda La escuchamos juntos Ese día que nos tocamos Así el dedito Sonos la canción Yo la tengo En la mente Y viene la canción Y ese día te pones Nostálgica A pensar en el tipo Donde estará Lo buscaste Y lo rastreaste Le miras Las fotos Mira si se casó Con una mujer Bien linda Y lo es Más que tú Dice Pero por lo menos Es muy alta ¿Qué cosas Te están impidiendo Tener libertad En el espíritu? Tú tienes que soltar Todo lo que hay adentro Que te oprime Que te impide Todas tus luchas Y tus juegos mentales Todo lo que tengas ahí Tú tienes que ser Celoso de tu corazón ¿Por qué la escritura Dice dame hijo mío Tu corazón? Porque es en el lugar Donde Dios se conecta Contigo Porque la esencia Tuya entregada a él Y en él Es donde tu corazón Está absolutamente Seguro y protegido Pero mujeres ahí Y tienen hombres Lindos y especiales Hombres increíblemente Maravillosos al lado Y ellas endechando Al tipo que le tocó El dedo Es absurdo Pero es así No yo Yo te quiero mucho Si en serio Te quiero Pero en el corazón No le puedo decir Que es que está enamorada El desgraciado Ese del quinto De bachillerato No, no Ni siquiera quinto Estábamos en sexto Eran tan lindos Yo tenía trece Y desde allá Imagínate cargando Un luto en el corazón Suelta todo Lo que te impida Caminar con Dios Suelta todo Porque hoy Tu corazón Tiene que estar fresco En su presencia Vivificado En el poder De su espíritu Para que manifieste Su gloria En esta generación Porque te repito Otra vez Dios no quiere Nada menos Que Cristo En tu vida Ver su carácter En ti Y cuando Él hace poda Cuando Él Corrige tu vida Cuando Él Nos disciplina Lo que está buscando Es justicia Rectitud Santidad Integridad Si hay cosas Que Dios Está tratando En ti Te tienen que Producir Una vida De temor De respeto De reverencia Un camino Derecho Delante del Señor Un camino Enderezado Ante su presencia Solo lo recto Solo lo justo Solo lo puro Solo lo que es Conforme a su voluntad En lo que tú Estás haciendo Pero mira otra cita Ahí atrás En Jeremías 23 Hay un lamento Del Señor Sobre aquellos hombres Que conducen Al pueblo Lejos de Dios Lejos de su presencia Lejos de su palabra Mira como el Señor Lo hace Verso 1 Hay de los pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas De mi rebaño Dice el Señor Como las dispersan Como las destruyen Enseñándoles mentiras Llevándolas A que amen Las cosas De este mundo Antes que al Señor Por tanto Así ha dicho El Señor Dios de Israel A los pastores Que apaciento En mi pueblo Vosotros dispersasteis Mis ovejas Es decir Las alejaron Del Señor Y las espantasteis Y no las habéis Cuidado Y aquí que yo Castigo la maldad De vuestras obras Dice el Señor Y yo mismo Recogeré El remanente De mis ovejas De todas las tierras A donde las eché Y las haré Volver a sus moradas Y crecerán Y se multiplicarán Y pondré Sobre ellas Pastores Que las apacienten Y no temerán Más Ni se amedrantarán Ni serán Menoscavadas Dice el Señor Y aquí vienen días Dice el Señor Escuchen esto En que levantaré A David Renuevo justo Otra vez Renuevo Y reinará Como Rey Ese Rey Renuevo Es Rey Es decir Es el que debe Gobernar tu vida Si el Señor Ha hecho una poda Lo que se tiene Que producir en ti Es que Él es el Rey Sobre ti Él es el Señor De tu vida La Escritura dice En Romanos Que si confesamos Con la boca Que Jesús Es el Señor Y creemos En el corazón Que Dios Le levantó De los muertos Seremos salvos Que es confesar Con la boca Que Jesús Es el Señor Él es el Señor Cuando tú obedeces Cuando tú acatas Su palabra Cuando pones por obra Sus mandamientos Él es el Señor De tu vida Es Rey Sobre ti Porque Él Habla Y tú obedeces Ahora no es un Rey Como los impíos De esta tierra Él es un Rey Justo Perfecto Amoroso Maravilloso Y mira que ese Rey O sea que Cuando eres podado Cuando hay tratos De Dios En tu vida Él se tiene que convertir En el dueño absoluto De tu corazón Queda claro En el dueño absoluto Él que te dice Que debes hacer Que no debes hacer Que debes andar Donde no debes andar Es lo que Él está pidiendo Pero ese Rey Dice El cual Será Dichoso Dichoso Y hará juicio Y justicia En la tierra Ese Rey Dice Será Dichoso Traerá gozo A tu corazón La poda Después de que te lleve A tener a Jesús Como el Señor De tu vida Entonces te trae gozo Y una persona En Cristo Por mal que le va Le va súper Esa es la realidad Hay aflicciones Claro Momentos de dolor Si Pero donde los pasamos En su presencia Donde lloramos Delante de Él Donde derramamos El corazón En su presencia Padre me duele Me entristece Y uno derrama El corazón Y viene un abrazo De ese ser maravilloso Lo consuela Lo conforta Y le dice Hijo yo te entiendo Pero tranquilo No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo te voy a seguir esforzando Sigue para adelante Le da una palmadita En la cola Y sigue uno con fuerza Sigue uno así Fortalecido En el poder de Dios ¿Entiendes eso? Ese es nuestro Dios Es nuestro Rey Es el tuyo El cual será dichoso Es decir Trae gozo Trae esperanza A tu corazón Por eso es que Los malucos Tienen que desaparecer Los malucos En el pueblo de Dios Son unas especies En vías de extinción Creo que no me escucharon Voy a repetirlo otra vez Vamos a editar esta parte Los malucos En el pueblo de Dios Son una especie En vía de extinción Dios nos va a llenar De gozo Con su presencia Nos llenará De paz De esperanza De bendición Nos hará lindos Y lindas Para la gloria De su nombre Ese es tu destino Ser un lindo de Dios Una linda de Dios Un ser maravilloso Vas a dejar de ser Una persona complicada Y problemática Hay gente que donde llega Pone problema Ese es un horrible Ese es un monstruo Dios la quiere embellecer Pero primero Para embellecerla El Señor Jesús El renuevo Tiene que ser Rey Y como no has querido Cederte a la buena Entonces Dios Va a coger una Tijera Y te va a empezar a podar Ey, ey, estás muy feo Tijera por todo lado Tijera Porque quiero embellecerte Y te pone tijera ¿Has visto esos árboles Que los ponen así Y quedan todos Si Entonces hay algunos Que van a tener que quedar Así por todo lado Como Desnuditos No importa Te vas a ver bonito Te vas a ver bonita Después Pero vuélvete un lindo De Dios Una linda de Dios ¿Estamos claros? Deja toda tu amargura Todo tu conflicto Toda tu pelea Vuélvete un ser maravilloso Vuélvete un ser lindo Porque así es Jesús Entonces Él Como Rey Dice será dichoso Y hará juicio Y justicia en la tierra En sus días Será salvo Judá E Israel habitará confiado Y este será su nombre Con el cual le llamarán El Señor Justicia nuestra Y este es el nombre Que se le dará El Señor Es nuestra salvación Nuestro Salvador Entonces después De que Él haga la poda Entonces tú conocerás A tu Salvador Y quedarás tan feliz Con Él Quedarás extasiado Tu corazón Le pertenecerá Únicamente a Él Vivirás para Él En tu profesión Lo honrarás En tus negocios Lo honrarás En tu empresa Lo honrarás En tu universidad Lo honrarás En tu entrar Lo honrarás Y en tu salir Lo honrarás En todo cuanto hagas Honrarás al Señor Pero Dios quiere Gente apasionada Entonces una persona fría No es que es mi temperamento Yo soy así Todo frío Todo famélico Todo apagado No, no, no En Dios Te va a poner un ser de fuego Te va a volver un trueno En la presencia de Dios Te va a volver un ser apasionado Vibrante ¿Sabes por qué? Porque Dios es así Dios tiembla de amor Por ti, por mí Dios acaso es un ser ahí Todo frío Todo insensible No, olvídate Dios es un ser de fuego Que cuando te mira Te mira con pasión Tú eres un ser Predilecto para Dios Eres un ser muy preferido Por Él Por eso como lo vimos Hace unos días Cuando tú contristas El Espíritu Él se siente triste Cuando haces cosas malas Él se pone triste Por el valor que te ha dado ¿Tú crees que a Dios Le importa cinco tu vida? No, tú eres un ser entrañable Aún los cabellos De tu cabeza están contados La forma en la que Tu corazón palpita Le importa a Dios Todo lo tuyo le importa Y tú vas a ser un ser Tan frío Tan plano con Dios Olvídate Olvídate Los problemáticos Están en vía de extinción Y los planos también Porque la gente O conoce a este ser Y se apasiona por Dios O quedará a un lado Con la lámpara apagada Porque en el pueblo de Dios Solamente habrá gente De fuego La verdadera iglesia Es una iglesia Con lámparas encendidas Contienen Tienen además aceite En esas lámparas Y por eso Están permanentemente Listos para estar Con el Señor Listos para cuando Él hable Listos para presentarse Habla Señor Que tu siervo escucha Un corazón de fuego Una novia Que vela Por la venida del novio Que tiene ese corazón Apasionado Entonces Dios Está apodándote No te amargues No pongas cara De maracuyá viejo Alégrate Alégrate Gózate en Dios Padre o sea Que esta poda Va a producir Dicha en mi corazón Justicia Rectitud Santidad Integridad Si Pero hay algo más Miren Isaías Capítulo 4 Acerca del renuevo Es hermoso Entonces la poda Tiene que producir Es al renuevo Tiene que producir A Cristo en ti Jovencitos Por favor Cristo en sus vidas Cristo No se endurezcan No porque Cristo También fue joven También fue jovencito Así que hay provisión De Cristo Para cuando uno Está joven Cristo Fue joven 12, 13, 14, 15 Todos los tuvo Cristo Y honró al Padre Así que no importa La edad que tengas Debes honrar a Cristo Isaías 4 Verso 2 En aquel tiempo El renuevo del Señor Será para hermosura Escuchen eso Renuevo del Señor Isaías 4 2 El renuevo del Señor Será para hermosura Y gloria Y el fruto de la tierra Para grandeza y honra A los sobrevivientes De Israel Miren esas cuatro Características Que tendrá Esa persona Que ha sido podada Hermosura Gloria Grandeza y honra Hermosura Gloria Grandeza y honra Hermosura Y cuál es la hermosura Que Dios va a poner en ti La más sublime Que existe La de Cristo El ser más hermoso El ser más maravilloso Que ha pisado esta tierra El ser más increíble Que existe Y que jamás existirá Jesucristo Y Él es el renuevo Con el que Dios Te quiere embellecer Por eso Dios Nos está llamando A ser embellecidos Con su presencia Por eso Dios Ha tenido que permitir Podas Matrimonios destruidos Una poda Salvaje y dolorosa Para producir a Cristo Porque te lo había dicho A la buena No lo quisiste oír Ahora en la prueba Dios dice Hijo Yo no te he desechado Hija No te he desechado Pero esta prueba Te debe llevar A hermosearte Hermosura Gloria Grandeza Y honra Lo que Dios Va produciendo Cuando el renuevo Se manifiesta No dejes que las debilidades Te gobiernen Por favor Que la hermosura De Dios Se manifieste Estás solita No tienes tu Pelafustán al lado No te amargues Hermosura Y gloria Que más dice Grandeza Y honra No te amargues Por eso Yo sé Que puede ser difícil Pero si el Señor No ha puesto Una persona a tu lado No importa Sigue adelante Que el renuevo Te llene De hermosura De gloria Que es su naturaleza Su presencia De grandeza Y de honra Y Dios se encargará De lo demás Esa es la realidad El renuevo Produce eso en tu vida Entonces Dios Está podándote Te ha tenido solita Es una poda Déjate embellecer Por el Señor Porque te estás viendo Más feita No físicamente Porque te estás viendo Más feita espiritualmente Porque no te ves Una mujer hermosa Porque no te ves Con gloria Porque no te ves Con hermosura Con grandeza Porque estás Desperdiciando La poda Que Dios está Trayendo a tu vida Y la poda Escucha maestro La poda O acerca la gente A Dios O la aleja Porque se endurece Por causa La amargura En la poda Dios hace una de dos cosas Define el corazón O me pego a Dios O me lleno de resentimiento Y por qué Por qué si yo hago esto Hago aquello Hago lo demás Por qué me pasa esto Es que Jesús No fue varón de dolores Experimentado en quebranto Dime que hizo Jesús De malo Para soportar Todo lo que tuvo Que soportar Porque la escritura Lo llama varón De dolores Y Dios En los días De su carne Ofrecía ruegos Y súplicas Al que lo podía Librar Y dice que fue Oído a causa De su temor reverente Dime que Jesús Hizo de malo Dime eso Y fue un varón De dolor Entonces amado La aflicción Tiene un proceso De purificación En el corazón Es necesaria Todos hemos sido Afligidos Todos hemos tenido Lutos Todos hemos tenido Duelos que enfrentar Pero tú sigues En un duelo Permanente En un luto Permanente Suelta ya eso Y avanza Por más Avanza Deja que la hermosura La gloria La grandeza Y la honra Del Señor Vengan Sobre tu vida No te lamentes Más por el ayer Deja el ayer Allá Bajo la sangre Del cordero Y avanza Por lo que tienes Delante Avanza Vuelvete un ser Hermoso En esta tierra Porque nadie Escúchame otra vez Nadie es más sublime Que Jesús Es un ser codiciable Y lo hermoso Del cielo ¿Sabes qué? Es poder contemplar Al que está sentado En el trono Y al cordero Eso es lo hermoso Del cielo Poderlo ver A cara descubierta Poder contemplar Poder conocer Ese ser maravilloso Eso será Lo más sublime De la eternidad Conocer al Dios Todopoderoso Recibir su gloria Recibir revelación De Él No sé Qué será ya Y qué tendremos Que hacer Pero mi única Expectativa En la eternidad Es estar con Él Conocer ese ser Mirarlo Contemplarlo Amarlo Adorarlo Y que mi corazón Cada vez estalle más De gratitud Ante Él Ese es el cielo No sé qué expectativas Tengas tú del cielo No lo sé Pero la única Que yo tengo Es poder estar Delante de Él Que habrán cosas increíbles Que habrán asignaciones Yo no lo sé Lo único que yo pretendo Es que el Señor En su gracia Nos permita Contemplarlo Mirarlo Por los siglos De los siglos Estar ahí Porque nada Nada Será más hermoso Que adorar al que vive Por los siglos Nada será más excelso Que eso Nada Entiéndelo Pero tenemos que entrenarnos Desde ahora Contemplas tú a Dios Estás recibiendo Del renuevo Gloria Honra Hermosura Grandeza La majestad de Dios Y una última cita Hay más en el En el Antiguo Testamento Referente al renuevo Mientras vamos recibiendo La cena Vamos a mirar En Zacarías Zacarías Capítulo 3 El contexto es Toda la Acusación Que el enemigo Le hace Al sacerdocio Y en especial Al sumo sacerdote Pero aquí Josué Es reivindicado Por Dios Tiene acceso A la presencia De Dios Y al tener acceso A la presencia De Dios De esa manera Se convierte En un tipo Del Mesías Y miren Lo que habla Zacarías 3 Le dice el Señor Al sumo sacerdote En el 6 Y el ángel del Señor Amonestó a Josué Diciendo Así dijo Así dice el Señor De los ejércitos Si anduvieres Por mis caminos Y si guardares Mi ordenanza También tú Gobernarás mi casa También tú Guardarás mis atrios Y entre estos Que están aquí Te daré lugar Escucha pues ahora Josué Sumo sacerdote Tú y tus amigos Que se sientan Delante de ti Porque son varones Simbólicos Y aquí yo Traigo a mi siervo El renuevo A mi siervo El renuevo Porque aquí Aquella piedra Que puse Delante de Josué Sobre esta única Piedra Hay siete ojos La única piedra La roca eterna De salvación Cristo Jesús Siete ojos En esa piedra Hablan de la plenitud Del Espíritu De la plenitud Del Espíritu El renuevo Es la roca Sobre la cual Tú estás firme Y en el renuevo Hay dice allí Siete ojos Y aquí yo grabaré Su escultura Dice el Señor De los ejércitos Y quitaré el pecado De la tierra En un día La obra de la cruz En un solo día En aquel día Dice el Señor De los ejércitos Cada uno de vosotros Convidará a su compañero Debajo de su vid Y debajo De su higuera Esa piedra Dice estoy Por traer al renuevo Mira Josué La piedra Que ante ti he puesto Hay en ella Siete ojos Y en ella Pondré una inscripción En un solo día Borraré El pecado De esta tierra Afirma el Señor Todo poderoso En esa roca Está grabado No como los falsos De aquí Que voy a firmar En piedra Se acuerda Todos los Que han dicho Aquí en Colombia Que yo le voy a firmar En piedra Y es pura mentira No el Señor Dice que en esa roca Él firmará Él firmará Que en realidad En un solo día Él borraría Los pecados De la tierra Es decir Hay una declaración De redención Sobre esa roca Y esos siete ojos Hablan de la plenitud Del Espíritu Entienden Es la plenitud Del Espíritu De Dios Moviéndose Sobre la tierra El renuevo En una vida Produce la llenura Del Espíritu Santo Redención Para que todos Sus pecados Sean cubiertos Pero la plenitud Del Espíritu Para que hagamos Su voluntad Estamos claros Ahí está La declaración Del renuevo Cuando el Señor Poda algo En tu vida Hay gente Que ha tenido Que venir a Dios En medio De aflicción Fue nuestro caso Como familia En mucho dolor Dios Tuvo que cortar Cosas de nosotros Permitir mucho dolor Y aflicción Para que haya Salvación Para que haya Revención Entiendes Para que el Espíritu De Dios Pueda llegar A nuestros corazones Así que amado Amada de Dios Tenemos que permitir Que el renuevo Se manifieste En nosotros Y a través De nosotros Que Cristo Sea una realidad En tu vida Porque cuando hay poda Lo único que Dios Está buscando Es el renuevo En ti Y en mí Queda claro Es lo que Dios Está queriendo De tu vida Y de mi vida Que más de Cristo Se manifieste Hay momentos de dolor Bueno Bendito sea Dios Él está permitiendo Un renuevo Que Cristo El renuevo Se manifieste en ti Que brote Una nueva rama Que va a traer Fruto de bendición Si Él es la vid Entonces el fruto De bendición Será más de Cristo En ti Más justicia Más integridad Más rectitud Más pureza Más santidad El Señor Te hermoseará Con su gloria Con su grandeza Con su poder Con su misericordia Y serás una persona Llena del Espíritu Santo Caminando en esta tierra Para la gloria De su nombre ¿Entiendes para qué En la poda? No es para que Estés amargado Ni resentido La poda es para tu bien Y para el mío ¿Queda claro? Para eso es la poda Así que por favor Si ya recibiste la cena Quiero que con tus ojitos cerrados Le echarles a Dios Y aquellas cosas Que tienes que sacar De tu corazón Aquellas cosas Que tienes que soltar No juegues con Dios Si hay pecados sexuales Arrepiéntete de ellos Y determina en tu corazón No volver a estar ahí Determina eso en tu vida Hay mentira Engaño, enojo Ira, soberbia Altidez Falta de perdón Arrogancia Lo que sea Por favor iglesia Arrepintámonos De nuestros pecados Pongámonos a cuenta hoy Que vamos a tomar La cena del Señor ¿Tienes odio Hacia tus padres? ¿Tienes resentimiento Hacia ellos? Perdona a tus padres Suelta ya Todo reclamo que tengas Porque eso no le está Haciendo daño A tus padres Te está haciendo daño A ti Querido joven Querida jovencita Perdona a tus padres Hay que perdonar al esposo Perdónalo Suelta ya eso Vuelvete una mujer Que manifiesta el renuevo Que manifiesta a Cristo En esta tierra Hay que perdonar A un esposo A un novio Al que sea Perdona en este momento Suelta todo Lo que tengas que soltar No dejes que nada Te impida manifestar La gloria de Dios Eres una persona Conflictiva Por favor te ruego De parte de Dios Te lo pido Arrepiéntete Deja de ser Una persona maluca Y conflictiva Problemática Vuelve a ti Un ser dulce Amoroso Un ser especial Un ser de luz En esta tierra Sea una persona Que a nadie Le pones problema Una persona amorosa Llena de la presencia De Dios Vamos háblale a Dios Háblale de tus pecados No de los de tu casa Los tuyos primero Arrepiéntete De aquello Que no es correcto Del tiempo que pierdes De la insensibilidad Que hay en tu vida Hacia el Señor Padre por tu gracia Hoy Nos arrepentimos De la pereza De la dureza De corazón Nos arrepentimos De la insensibilidad Del tiempo que perdemos Señor En esta tierra Padre Nos arrepentimos De tener como prioridad Al hijo A la hija Y no a ti Señor Dios de la gloria Ayúdanos Señor Altísimo A tener bendito Dios En nuestro corazón Una pasión verdadera Por ti Oh Dios de la gloria Ayúdanos a perdonar A quienes nos han herido Los bendecimos Los perdonamos Si hay alguien A quien debes perdonar Por favor perdónale Perdónale ya Suelta ya Toda amargura Todo resentimiento Vamos Suelta de tu corazón Lo que no es correcto Delante de Dios Vuelvete un ser hermoso En esta tierra Un ser Lleno de la gloria De Dios Lleno de hermosura De gloria Lleno de grandeza Y de honra Delante del Dios Omnipotente Padre oramos Y pedimos Señor Por nosotros Que nos perdones Y que nos laves De todo pecado Y de toda maldad Señor Altísimo Oramos Señor Por nuestros seres queridos Presenta delante De Dios Aquellos que todavía No son salvos En tu familia Tus hijos Tus hermanos Tus padres Tu esposo Tu esposa Tus abuelos Tus tíos Tus primos Tus cuñados Preséntalos Por nombre propio Ante el Señor Y pide al Dios Omnipotente Que en su gracia Los acerque a Él Padre por tu bendita Misericordia Aclamamos Que el poder De tu Espíritu Nos llene Que el poder De tu presencia Nos cubra Bendito Dios Y Rey de los cielos Oramos que seas Tú lavándonos Y limpiando Nuestra casa Señor Trae salvación A nuestros seres queridos Vamos Ora por tu casa Pide perdón a Dios Por los pecados De tus seres queridos Pide al Señor Que ellos se acerquen Al Dios Omnipotente Que vengan Al conocimiento De la verdad Porque el renuevo Lo que produce Es justicia Lo que produce Redención Clama La sangre del Cordero Sobre tu padre Sobre tu madre Si estás resentido Contra Él Contra ella Perdónalo Porque no te cuidó Porque no proveyó Para ti Perdona Perdona Dios ha tenido cuidado De ti a pesar De las necesidades Dios ha visto Tu necesidad Y de algún modo Se ha ideado La forma de bendecirte Así que perdona Perdona Ora por tu casa Y bendice tu casa Si estás enfermito O enfermita Pidele al Señor Que traiga sanidad Porque por su llaga Hemos sido nosotros Curados Pidele al Señor Sáname Señor Por la obra de la cruz Trae redención A mi cuerpo Trae sanidad A mi cuerpo Señor Bendito Dios De los cielos Todo cáncer Todo bendito Dios Todos los quistes Los tumores Que aparecen en el cuerpo De tus hijos De tus hijas Por tu bendita gracia Se han desarraigado Señor Oh Dios de la gloria A una aquellas mujeres Con problemas Señor Bendito Dios Por sus pecados sexuales Que tú las perdones Que tú las laves Las limpies Y en tu gracia bendita Las sanes Señor Oramos oh Dios Por milagros Sobrenaturales Oh Padre de gloria Que el cáncer Que ya fue vencido En la cruz del Calvario Sea sin poder En nosotros Señor Oramos por redención Y por sanidad Padre de la gloria Sana nuestros cuerpos Señor En tu bendita gracia Sánanos Señor Dios De los cielos Permite que los tumores Que aparecen ahora Bendito Dios Sean absorbidos Por el poder De tu palabra Y en tu gracia Haya sanidad Haya restauración Y el cuerpo Funcione correctamente Como tú lo diseñaste Por amor De tu santo nombre Oramos por nuestra Congregación Congregación Perdona todos los pecados Que como congregación Hemos cometido Oramos por todo el pecado De los líderes De los siervos tuyos En esta casa Señor Por toda su frialdad Su insensibilidad Por toda su rebeldía Señor Oramos que tú traigas Bendito Dios Arrepentimiento A todos los que servimos En esta casa Para que andemos En integridad En santidad Para que nuestro servicio Sea un servicio De pasión Por ti bendito Dios De la gloria Oramos por esta Congregación Señor Pedimos una cobertura Sobrenatural Para todos nosotros Dios todopoderoso Bendice esta casa Señor Bendice oh Dios De la gloria Nuestras familias Señor Oramos por manizales Pedimos que extiendas Tu misericordia Sobre esta ciudad Líbrala Señor De estos grupos De extorsionistas Que están apareciendo ahora Dios mío Consuma Bendito Dios En el fuego De tu presencia Esta maldad Y no nos entregues En manos De extorsionistas Señor De atracadores De delincuentes De secuestradores Guarda manizales Oh Dios Da poder A nuestras autoridades Para establecer Tu reino Sobre ellas Señor Por tu gracia Bendice esta tierra Bendice a Colombia Señor Oramos Que extiendas Tu misericordia Y guardes a Colombia De los planes Que el maligno Tiene en contra de ella Para destruirla Señor Vamos ora por Colombia Pídele a Dios Misericordia Por esta nación Que la iglesia Despierte Que la iglesia Se levante en Colombia Y seamos un pueblo De verdad Para la gloria Y la alabanza Del nombre Del Dios Omnipotente Bendice a Colombia Dios Omnipotente Y guarda esta tierra Oramos así mismo Por tu pueblo Israel Señor Bendecimos a Israel Pedimos por el primer ministro Y por todo su equipo De gobierno Es un momento muy difícil Para ellos Oramos que les de sabiduría Para tomar las decisiones Acertadas Señor Líbralos De manos de sus enemigos De sus destructores Señor Bendito Dios Que tu pueblo Israel Vuelva su corazón a ti Y que miles de ellos Se encuentren con el Mesías Que ya vino Padre Bendice a Israel Bendice a los palestinos Inocentes Aquellos que están en medio Del conflicto Padre de la gloria Oh Dios que son víctimas De todo lo que está pasando Que en medio del dolor Se vuelvan a ti Y encuentren en Jesús El consuelo De sus corazones Bendicenos Padre de gloria Y levántanos Señor Ayúdanos a ver A Jesucristo Como nuestra total Y sublime provisión Padre de gloria Queremos andar en rectitud Y en integridad Yo te digo Que si tu intención Es seguir practicando El pecado No tomes el pan Y el vino Si hoy has determinado Guardarte para Dios Tómalo Porque no es este pan Y este vino Lo que te va a hacer daño Es deshonrar al Señor Entonces si tu deseo Es no corregir tu camino No lo tomes Porque sería una afrenta Al Espíritu de Dios Padre Jesús es nuestra total provisión Y queremos Oh Dios de la gloria Recordar Que Jesús Es todo para nosotros Gracias por Él Y por su vida en nosotros En Cristo Jesús Amén Y Amén Padre Padre y en anhelo De tu corazón Es que nosotros Podamos honrarte Tener respeto Por ti Por tu palabra Por eso rogamos Que nos aceptes Como ofrendas Delante de ti Toma tu ofrenda En tu mano derecha No son limosnas Acuérdate Honra para Dios Te rogamos Que nos aceptes Y nos permitas Traer honor y alabanza Y que la obra De nuestras manos Sea bendecida Y prosperada Para la gloria De tu nombre En Cristo Jesús Señor nuestro Amén 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 Amén